Black Panther es la skin de nivel 100 de la temporada 4 del capítulo 5, pero... ¿Quién lo hizo mejor? Hay otra skin de Marvel de nivel 100 de un pase de batalla, así que es hora de comparar. Así que bueno, lo que tenemos aquí es a Black Panther, que es la skin de nivel 100, skin final, digo, en todos los sentidos este es el final final del pase convencional, digamos. Nos ofrece lo siguiente, así que vamos a ver el set completo. Número uno, nos ofrece una animación constante de los colores de morado con los hexagonitos estos que me parece súper cool. No está todo el tiempo brillando a full, pero sí que está constantemente pulsando este... ¿saben? Va pulsando, es la manera de ponerlo. El pico como tal nos pone esta estela súper, súper, súper morada, que además deja como un poco unos simbolitos en el... ¿es un simbolito? No, es como la energía del... sí, sí, sí. Además que también como que distorsiona alrededor de donde pasa, ¿verdad? Que se ve como... Hay como una distorsión ahí, espaciotemporal extraña, divertida. El papel también tiene el mismo look de ella y también tiene el mismo tipo de animación, ¿verdad? Que calza bastante bien. Y cuando uno dispara encima aparecen los símbolos adicionales, aquí los pueden ver un poco mejor también. Así que bastante sólidos también, esas como runas, digamos. En la oscuridad es todo un festín locura de colores y brillos. La estela es increíble. Yo ya le hice un video a esta estela específicamente para Saturugoyo, obviamente, pero ahí es en general es increíble. Esto puede ver que uno lo acomode con un montón de otras cosas. El ala delta, este, de nuevo, esta ala delta creo que puede ser muy útil para muchos personajes, particularmente por los cambios de color. Creo que puede ser muy, muy, muy bueno. Pero en general es un set muy completo, un set muy, muy decentemente cuidado. Y creo que se siente decentemente premium como para que se sienta a nivel 100. Bien, ahora, ella también puede destransformarse o empezar directamente como Shuri como tal. Tengo que decir que esta skin, esta me parece un poco bastante más X, un poco, un poco muy, no sé. Además que no me gusta que la capa, obviamente la capa está pensada para la versión Black Panther y me queda claro, me queda claro, pero no se desaparece cuando yo me hago Shuri, ¿saben? Entonces se me queda ahí como medio puesta encima y eso no me gusta personalmente. Y eso es como, en general, no soy fan de esto. Además que la skin base es ella y no Black Panther, entonces siempre el iconito va a ser ella y no Black Panther. Y es una cosa que a mí personalmente no me agrada. Pero en fin, Shuri, es un poco lo que es. Eso que tenemos con ella. Espera, ¿hay algo más que me vaya a faltar a mostrar? Creo que hay un... Ah, un emoticono, el emoticono de gatito. Listo. En general es una bastante buena skin, yo creo que es una bastante buena skin. Yo no soy fan de Black Panther en general, pero el personaje nunca me ha interesado realmente. Y aún así creo que hicieron un buen trabajo con esa skin. De hecho, siento que se siente, como le digo, bastante premium, bastante bien como para hacer nivel 100 del pase de batalla. Pero, ¿cómo fue la skin de nivel 100 del pase de batalla de el capítulo 2? Y ahí es donde entra Iron Man. Iron Man fue la skin de nivel 100 de la temporada 4 del capítulo 2. En general, de nuevo, una gran skin. Se siente súper premium como lo hicieron. Además que la mochila creo que la lograron acoplar de una manera muy decente. Es como una pequeña coraza adicional que se le pone en la espalda. Pero es bastante buena. Además que tiene la cualidad de que se agregan los pequeños miradores. ¿Ven que tiene como el láser ese que aparece cuando uno está apuntando? Así que tiene ese pequeño extra. Las dos cositas se levantan y se pone el láser cuando uno está apuntando. Uno de hecho puede ver el láser aparecer. Ahorita también cuenta que estoy en la cámara diferente de mi pantalla, pero ahí se ve el láser. También lo que es bastante cool. Tenemos un contador además para los que no lo sabían directamente. Yo me enteré de eso hace ya un buen tiempo. Dije como, mira, what? Pero mucho tiempo después de la temporada. Un conteo de kills que tiene ahí el 0-0. Y además de eso... Ah, en el papel, por cierto, que no lo mostré. Que también es de él directamente. Sí que es reactivo también. Vean que se le pone como ese color azul igual que el reactor. Es un poco la idea. El pico es increíblemente cool también. Súper bueno. La verdad es que todo hicieron que se le acoplara muy bien. Muy integrado al propio personaje. No tiene una estela. Por eso le dejé esta para que vean que directamente no tiene una. Y a la delta sí que tiene, que son estas como alitas extra que le surgen a él. Así que eso es lo que tenemos con Iron Man y su combinación en general. Tengo que decir que es una skin excelente. Y no solo porque es la única representación formal normal de Iron Man dentro de este juego. Pero es una representación muy bien hecha de Iron Man dentro de este juego. Y probablemente vayamos a deber una comparación adicional de este Iron Man con el nuevo cuando salga. Así que ojo a eso. Pero bueno, esta es la cosa. Así como Shuri, este amigo también se puede transformar. Así que vamos a ponernos aquí. Y somos Tony Stark. De hecho, aquí es donde viene uno de los contras más grandes que tiene este skin. Número uno. Combinación de cosas. Porque ahora de pronto las cosas se le ven medio extraños a Tony Stark. Igual uno puede como que explicarse a sí mismo. Ok, sí, son armamentos extra que tiene Tony puesto sin tener que tener el traje puesto completo. No me fascina. La verdad nunca me ha gustado esto. Y la otra cosa que es lo que menos me gusta es que uno tiene que empezar como Tony Stark. Le guste o no le guste. Uno no puede elegir el estilo de Iron Man y ser Iron Man desde el inicio. Uno tiene que empezar la batalla, la partida, así como Tony. Y al puro inicio de la partida, si uno quiere, en el lobby previo, a tener que hacer el gesto siempre. Y transformarse de vuelta y así convertirse. Si no, no. Uno tiene que sí o sí empezar como Tony. A diferencia de con Shuri, si vamos a verla de vuelta, van a ver que uno puede elegir directamente lo que se le dé la gana ponerlo. Y lo tiene puesto desde el inicio. Es una cosa que cambiaron con el tiempo, con los años y con los pases de batalla. Así que pues nada, es un poco parte del progreso. Pero yo puedo elegir directamente Black Panther. No tengo que empezar como Shuri. Puedo poner que sea o no sea reactivo directamente. Para no tener todo el rollo de brillos y demás cosas. Puedo poner que tener el estilo realeza de Wakanda. O el estilo... Vaya, esto es súper morado. Eso no lo había visto que fuera tan morado. Oh, wow. Ok, esto no lo había visto. Pero sí, el punto es que uno puede elegir el color que se le dé la gana. La variable que se le dé la gana. Y directamente ser Black Panther inmediatamente. Sin tener que estarse transformando y demás. Lo que eso es importante. Pero bueno, hablando justamente de los colores. Justamente lo que quería mostrar. Tenemos las dos variables aquí de esto. Tenemos el color regular y el color realeza de Wakanda. Que sería morado para Black Panther. Y blanco para ella. Y lo pueden ver. Ahí están. Y el rollo reactivo o no reactivo. Que eso solo afecta el traje de Black Panther. Hasta donde me parece que es. Obviamente Shuri... Y probablemente Shuri vaya a tener súper estilos. Así que no sabemos exactamente cómo vayan a lucir esos. Y eso no los podemos comparar realmente. Pero sí podemos comparar los de Iron... Bueno, mostrar los de Iron Man. Él solo tiene ese estilo básico. Él no tiene un estilo alternativo como Shuri. Que tiene estilos alternativos básicos. Así que eso es importante. Y lo que tiene son súper estilos. El primer super estilo es con el acabado brillante plateado metálico. El segundo es lo mismo pero dorado. Y el tercero es lo mismo pero holográfico. Que se le podría llamar. De hecho salgamos con ese puesto. Que es el más drástico. Porque no podemos verlo aquí como Iron Man. Reitero. Y ahí está. La verdad es que es bastante decente. Yo creo que esos súper estilos estaban hechos 100% para Iron Man. Y también se los pusieron a los demás. A los demás se les ve medio raro. Ver a Groot con este estilo y ese tipo de cosas es medio extraño. Y sí, este estilo va cambiando según uno se vaya moviendo. Es como Tornasol. De hecho se llama Hollow Foil por algo. Es como con las cartas digamos. Que uno tiene algún tipo de brillo o lo que sea. Cuando uno logra conseguir. Pues eso. Viene una historia. Así que eso sería lo que tenemos de estilo alternativo con él. En general. Yo creo que el problema. Los problemas de Iron Man son una cosa del tiempo. ¿Saben? Porque simplemente con el tiempo se han hecho mejor las skins. Y eso es lo que es. Literalmente no hay ninguna otra explicación ante eso. Simplemente han mejorado grandemente como hacen las cosas. Y creo que es mejor shooting en términos generales de acabado. Tal vez diría. Pero la skin en general y el personaje en general me sigue agradando más el de Iron Man. Si no fuera porque tengo que estarme transformando cada vez que quiero cambiar. Oh dios. Tengo un. Oh wow. Ok. Me bugué. Tengo un problema. Pero en fin. Es lo que tengo que decir y mostrar. ¿Cuál es para ustedes la mejor de las dos? ¿Cuál de las dos creen que hizo un mejor trabajo en su? ¿Qué está pasando? En su skin de nivel 100. En los diferentes pases. De los dos pases que hemos tenido de Marvel. ¿Cuál creen que lo hizo mejor en este caso? Y pues nada. Es lo que tengo que decir y mostrar por ahora. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios. Si les gustó. Ah por cierto. Pausa. Los accesorios de ella. Pausa. Pausa. Me acabo de acordar de esto. Iron Man. ¿Vieron todos los estilos de colores que tiene? La mochila. Pico y ala delta no tienen variables de eso. Vaya que dicha que me acordé de esto. Pero si vemos. Shuri tiene estilos también. Realizada Wakanda para la capa. De color blanco. También tiene en el pico. También misma historia. Realizada Wakanda para el pico. La lanza de color blanco. Y el ala delta también. Misma historia. También tiene el estilo blanco adicional. Diferente. Así que es una cosa que sí le aplaudo aún más a Shuri. En términos de estilo y demás. Pero como les digo. Es una cosa que con el tiempo. Pues se han ido cambiando y agregando cosas. Oh dios. Soy Iron Wakanda. Pero bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye bye. y y y y Gracias por ver el video.